Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 3, versos 9 al 15 y 20 Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, El Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán. La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos Señor.